Tiene como principales demandas, uno que sea un sistema que dé condiciones dignas de retiro, una pensión digna, un monto que permita a la población que se pensiona contar con esas garantías mínimas para vivir su vejez y condición de retiro. Lo otro que también se pide es que sea un sistema que incluya a más salvadoreños y salvadoreñas productivos porque sabemos que es uno de los sistemas más excluyentes donde solo uno de cada cuatro personas que trabajan cotiza y esta cifra aún se reduce más cuando vemos quiénes son los que se llegan a pensionar. Por lo tanto, la demanda es válida. El gobierno había dicho el año pasado que en octubre, eso fue de boca de Bukele, que en septiembre en el marco del bicentenario dijo que el 15 de octubre se iba a presentar la iniciativa de reforma y no se ha conocido nada. Y lo que preocupa también es que tampoco se haya llamado a diferentes sectores para que den su opinión y su valoración en este tema, como en todos, debe escucharse la voz de las personas que van a ser directamente beneficiadas o afectadas ante una decisión. Y por lo tanto, todos los gremios de trabajadores y trabajadoras deben exigir que su voz y su demanda sea atendida. ¡Gracias!